Hola, soy Pedro Kahn y quiero comentarles sobre la noticia que apareció del paciente de Düsseldorf, otro paciente que aparentemente ha sido curado del HIV. Es el quinto caso que tenemos en esta serie, todos responden al mismo patrón, son casos de pacientes que han tenido enfermedades malignas, que han requerido trasplante de médula. En este caso, como en los otros, el donante tiene una diversidad genética que permite que sus células sean de alguna manera refractarias a recibir la infección por el virus HIV. Para hacer el trasplante de médula, de alguna manera se le elimina todas sus células hematológicas previamente y es reemplazada por estas células que son refractarias a la infección. Se pudo establecer que este paciente trasplantado en el 2013, en el 2018 suspende su tratamiento y progresivamente fue perdiendo evidencia de estar infectado. Es importante esta noticia, sí, porque en todo caso es una confirmación de que existe alguna vía como para poder curar a los pacientes. Lógicamente esto no es aplicable a 38 millones de personas que viven con el virus porque es un procedimiento costoso, es un procedimiento complejo, no exento de riesgos y que más de una vez ha fracasado también en este mismo intento. La noticia es buena en el sentido de que nos da más elementos para seguir trabajando en dirección a la cura. La noticia no es algo que tengamos que pensar que va a resolver la situación de las personas que viven con el virus inmediatamente. Mientras tanto lo mejor que podemos hacer es testear a las personas, las personas que sean positivas en su testeo tienen que rápidamente iniciar tratamiento para su propio beneficio y para no ser involuntarios transmisores de la infección a terceros porque hoy sabemos que después de seis meses de tratamiento indetectable es igual a intransmisible. Tenemos que seguir con todas las medidas que conocemos que sirven, el tratamiento temprano, la profilaxis predisposición para las personas que están en situación de riesgo de contraer la infección, la educación sexual integral, el uso del preservativo, es decir, todas esas medidas que nos ayudan a evitar la expansión de la infección.